¿En qué ha quedado todo esto en las últimas horas? Bueno, Luis Carlos, pues se reactivó porque el Consejo de Estado definió en los últimos días que definitivamente la autoridad jurídica sobre el tema, sobre las cuentas de la campaña la va a tener el Consejo Nacional Electoral. Estaba suspendida luego de que los dos magistrados que han hecho esta investigación entregaron a la sala plena un documento con todos los hechos y solicitando la formulación de cargos en contra del presidente y de Ricardo Roa pues lo habían hecho hace varios meses pero todo estaba en el limbo en el Consejo de Estado ya ahora se sabe que el Consejo Nacional Electoral tiene que definir si abre formalmente la investigación para formularle cargos al presidente a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, entonces gerente de la campaña y otros auditores. Y lo que sabemos es que ineludiblemente esto va a terminar en manos de un conjuez que va a ser elegido a través del azar de balotas y pues que va a tener un poder enorme porque solamente en ese conjuez va a recaer la decisión imagínese usted de formularle cargos al presidente de la república por no reportar las cuentas. Hay unos nombres que como les hemos venido contando acá ya están claros esos nombres son el de las magistradas Fabiola Márquez y Alba Velásquez que estarían a favor del presidente, es decir en contra de la formulación de cargos otros dos nombres que también parecerían claros hoy que son el de Maritza que es la presidenta hoy del Consejo Nacional Electoral, es del partido de la U y pues sus posturas sobre el presidente han sido críticas en su carrera política Maritza Martínez, también César Lordui que tiene cercanías con Cambio Radical votaría a favor de la ponencia, ahí van dos votos. Pero lo que sabemos es que hay otros votos que están en consideración uno de esos es el del magistrado Quirós porque es cercano al partido verde y fuentes dentro del Consejo Nacional Electoral nos dicen que no solamente al partido verde sino que es cercanísimo a Carlos Ramón González y que ahí no está claro cuál sería su voto hoy pues porque el gobierno aceptó la renuncia de Carlos Ramón González en medio del escándalo de la UNGRD a la Dirección Nacional de Inteligencia luego están los votos del magistrado Ocampo que es cercano a los conservadores tuvo también una ponencia sobre la publicidad extemporánea de la campaña en conclusión habría cinco votos contra cuatro eso en el mejor escenario para el gobierno y eso significa que no habría mayorías para que se formule cargos en contra del presidente se necesitan seis votos de los nueve magistrados por lo tanto se va a llamar a un conjuez pero con un elemento muy importante Luis Carlos y es que el debate jurídico de todos los hechos presentados en esta investigación recuerde los vuelos de la sociedad aérea de Iguagué recuerde los 500 millones de pesos de FECODE recuerde los pagos a los jurados, a los veedores encargados también por Xavier Vendrell el catalán todo eso tiene un debate jurídico sobre las facturas pero hay un hecho que no tiene debate jurídico y es una factura de pauta televisiva a Caracol Televisión por 367 millones de pesos que no fue reportada a la campaña y que está en la investigación la factura por la pauta electoral está en el expediente y está claro para los magistrados que esa factura no fue reportada a las cuentas luego los magistrados con ese hecho incontrovertible tendrán que definir si votan en contra del presidente o no pero es predecible que todo esto quede en manos de un con juez ya se abrió el tema estaba cerrado el tema estaba empantanado y se abrió de nuevo quedó otra vez claro completamente y ahí obviamente va a haber pues muchos intereses de la casa de Nariño y del poder ejecutivo en general porque también usted lo contó hace unas semanas esto vence en junio de 2025 entonces estaremos viendo recusaciones y todo tipo de maniobras para hacer más lento el proceso pero les va a quedar muy difícil a los magistrados votar en contra de la ponencia porque hay unos hechos muy disientes y que están ahí evidentes en el expediente como esta factura de pauta no reportada 7.22 Casa Colombia donde la magia no es ¡Gracias!